hola qué tal amigos de el punto del cine estamos felices de compartir con ustedes para disfrutar de esta producción la familia y estoy feliz de compartir aquí con samuel un español dominicano hostia tío que no soy español bueno sí un poquito bueno fray aquí feliz de nuevo de estar contigo disfrutando de tu compañía y también disfrutando de este tremendo evento y con ansias de ver qué nos ofrecerá a la familia vamos a disfrutar de esta producción protagonizada por frank pero si también dirigida por hacer michelet vamos a conocer más pero primero busquen sus palomitas y acomoden sus asientos porque lo que viene va a estar bueno buenas noches estamos aquí felices de compartir con el cuarto bate cómo te sientes bien más en una premier donde están compartiendo mi hermano mi amigo y algo que me ha dado la vida como tolentino verlo resplandecer reproducirse un escenario como es el arte como la gran pantalla para mí ha sido increíble y su participación de adaptarse la gente creer que uno hace personaje ese es el de verdad ese de verdad y yo también yo hablo así ronco jodo mucho pero otra forma y en nuestra idiosincrasia y para mí es más que un honor verlo florecer de esta manera y ustedes y eso de hito rojo a ver la familia la familia de verdad increíble la idiosincrasia representada por un hermano como torrentino y que vamos a seguir apoyando porque la realidad es grande que el talento trasciende desde un tema información a un tema de entretenimiento como está llevando ahora orgullosamente honrado de ser parte te encantó a ti el proceso y es todo eso y cómo fue tu preparación para el filme muy contento acabando de salir de ver la película que se firmó en pandemia que significó para ti la familia y es de compartir con este elenco o la familia es una súper experiencia que me dio la oportunidad de desdoblarme porque la gente me había venido viendo en películas como como telivorio como un cine más serio al paso y otras pero mediante pero esta yo creo que fue como un parteaguas en mi carrera me siento muy contento con mal aquí hace ese personaje fabuloso cómo fue prepararlo el personal puede mucha de mucho trabajo conjuntamente con con ya hacer que es el director trabajo muy bien todos esos recovecos del personaje son son muy profundo y entonces un trabajo de muchos meses de investigación de acumulación aprender a fumar esas muchas cosas el punto del cine que siempre está con nosotros muchas gracias por el apoyo al cine dominicano atención país lo hice bien si ya tu me puedes sustituir me siento halagado aquí estamos con un ramón torentino dígame háblenos de su participación en la película con la participación la película familia pues ahí hacemos como reportero ya se ha visto la película creo que es una gran éxito será muy un gran mensaje así que nos tocó narrar lo que se trata esto de la película la familia y el papel que protagonizamos es como el noticiero que realmente lo que hacemos bajo group que ya tengo con ellos 32 películas junto con esta también tengo unos documentales que saldrá la primera pues llegaron a través de de honey estrella y una estrella pues me da el teléfono de verdad que trabajamos bajo group es es un gran orgullo creo que es una compañía que se está desarrollando y está hasta en disney plus y ya con eso dice mucho se puede esperar más de torrentino en el cine bueno si tenemos la película la vida de miriam cruz ahí ya donde ya pues tenemos ya un papel totalmente un poco más extenso también tenemos la película de también esta película con el con la aldea del indio donde pues salen grandes figuras documental de modo que en este año estamos viendo dos películas donde estamos trabajando con la familia todo el público ya está en todos los cines dominicanos ven a ver esta película porque hay aparte de humor acción hay un mensaje el mensaje de lo que está matando la república dominicana lo que es el fraude piramidal véanla y de verdad que se lleva un gran mensaje y trate de invertir su dinero en cosas ciertas me sentí súper cómoda yo creo que el trabajo que hizo el director el trabajo con los compañeros de verdad que hicieron hicieron mi trabajo mucho más fácil mucho más llevadero me sentí muy cómoda con la producción también y nada lo que me gusta del director es que conoce a los actores conoce el trabajo que se tiene que hacer antes de llegar al set y el que hubo detrás como el acting coach que nos dio fue es importantísimo para lograr ese resultado me sentí muy bien cómo te sientes de la proyección que va a tener esta producción en disney plus imagínate tú disney plus una de las cinco producciones que tenemos allá como dominicanos emocionadísima esperando ya que llegue el jueves para comparar que todos familiares y amigos puedan verlo y imagínate orgullosa de este gran paso que ha tenido el cine dominicano invita al público a venir a ver la familia bueno la familia estará en cines a partir del 13 de junio y en disney plus desde la comodidad de su casa no se la pierdan por favor esta película es una película que me atrevo a decir que tiene una mezcla de géneros aparte de que es una comedia dramática es un trill es una película entretenida de principio a fin el género no te lo puedo explicar pero lo que sí te puedo decir que es una película extremadamente entretenida no dejen de ver la familia a partir del día 13 de junio en todas las salas del país con las salas del país ¡Gracias!